Y hoy, en Electricidad para Amas de Casa, a usted señora le va a interesar esta torta frita antimotines. Sí, como escuchó, a usted tiene algunos invasores, algunos vecinos molestos que ponen la música fuerte. Esta es la torta frita que usted tiene que hacer, señor, escuche. Durita, durita. Usted puede lanzarla de esta manera o también de esta manera. Y puede romper la cabeza de esos delincuentes que ponen la música a todo lo que da. Vuelve a escuchar, escuche. Esto, esto rompe, señora. Es espectacular. No vamos a decir el secreto de la masa, obviamente. A usted, señora, le sale blandito. Pero hay algunos que saben cómo ser de esto un arma letal. Comentarios. Quiero saber qué se compone la masa siniestra. Es que puede arrastrar a cuanto delincuente agarra su paso y tirarlo al suelo y dejarlo inconsciente.